Hoy, será su hora, o será eso lo que yo siento cuando me besas No sé qué pasa, pero ya quiero Mi corazón se vuelve loco cuando la veo Yo nunca algo diré, me llevará a ser tan especial Que después de algún tiempo, me llevará a la siena a volar ¿Será sus ojos? ¿Será su olor? ¿O será eso lo que yo siento cuando me besas? No sé qué pasa, pero la quiero Mi corazón se vuelve loco cuando la veo ¿Cómo se llamó la hora, mis heras? Por el cuero serán sus ojos de los chamabonitos maruteños Estas tramas que llegaron pa' quedarse, canciones pegadoras, mi primo Continuamos avanzando con más terminas, con más funciones Ahí está toda la casita bailadora A la gente que está sentada se vaya a bailar, compadre Levantos a desprender la corba Eso lo vimos a esta bonita, lo vamos conmigo Así es, paparito, venimos A pasar la luz, a bailar, a disfrutar Y todo lo que termine en alto, compadre ¡Auch! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué barato, qué barato, compadre! Ándale pues, vamos a avanzar con esa siguiente melodía Y esto es una de las canciones, de las canciones de los canciones de los meninos con gusto Y esto es una de las canciones de los meninos con gusto Y esto es una de las canciones de los meninos con parito Y esto es una de las canciones de los meninos con gusto Y esto es una de las canciones de los meninos con gusto ¡Gracias! 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 Luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Me seguiré queriendo hasta morir Tuviste para mí Tomó la canadera que se va Y me dejaste al partir Recuerda tu mamá que no vendrá Oye, mi dulce ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Me seguiré queriendo hasta morir Te acordarás de mí Te acordarás de mí Un amigo mío que le voy a maticar A toda la chica está confundido Hasta otro lado no se forma de bailar Las muchachas no quieren bailar Están esperando a ser el bailador Porque tiene gracia por la vez en tu sabor Y a ella le gusta como las mamás Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el bailador Llego, llegó, Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador Llegó a la guapa y hace mi corazón Ya llegó, Sergio el bailador Baila a la guapa y hace mi corazón Y se gusta más Ya llegó, Sergio el bailador El nuestro es un niño Es un buen amigo En el medio del baile Porque ya se vino Sergio el bailador Si en el cuarto Es enamorado Pero de amor Todo el baile No se puede pasar Un amigo mío que le voy a maticar A toda la chica está confundido Hasta otro lado no se forma de bailar No se puede pasar Están esperando a ser el bailador Porque tiene gracia por la vez en tu sabor Y a ella le gusta como la madre al señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el bailador Llegó, llegó, Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador Llegó a la guapa y hace mi corazón Ya llegó, Sergio el bailador A la guapa y hace mi corazón Ya llegó, Sergio el bailador El nuestro es un niño Es un buen amigo Y me trae el baile Y me trae el baile Y me trae el vino Y me trae el vino Y me trae el corazón Y me trae el corazón Ya llegó, Sergio el bailador Y me trae el vino Y me trae el vino Y me trae el vino Sergio Evanglador Claro que sí, compadito Vamos avanzando, avanzando También con otras canciones, otras melodías Que traemos con ustedes Ayer tranquilo de confiación sabrosa Para que la baile Y eso te dice La muchacha Borracha Borracha capa La muchacha se poneこちら en la cabeza para bailar Y la muchacha con su bebé chino y así se está de peña Muchacha borracha Borracha muchacha vamos a cristal Muchacha Borracha Barracha muchacha continues con Tomás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, muchacha! ¡No pides permiso pa' tomar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí con otra de las canciones Otra de las melodías que tenemos para ustedes Vamos, ahí con algo corredito Ahí para el galán Que está enamorado, mandándole su luz ¿Sí, verdad? Y si supieran De quién está enamorado, no se la creen De barba De barba Saludos, allá para la puerta Ahí para el galán Ándale pues, vamos a ver Esta canción completa, compañito Y eso lo tienes, todo Echale, compañeros, fíjese así Sí Sí Ya empezamos a montar el mundo de la acción Con esta rica Sí, papá, que está haciendo Y eso dice Así ¿Sí, papá, que está haciendo ¿Sí, papá, que está haciendo Ser feliz? ¿Sí, papá, que está haciendo Que todo el mundo sepa Que me tienes De enamorado Que Dios tenia otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente vuelta a ti, era nuestro momento, y pues ya nos tocó ser felices. Y hasta que tú llegaste finalmente vuelta a ti, era nuestro momento, y pues ya nos tocó ser felices. Enamorados. Y hasta que tú llegaste finalmente vuelta a ti, era nuestro momento, y pues ya nos tocó ser felices. Enamorados. 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 ojos cerrados aunque vaya si ahora vivo voy a perder hasta el orgullo con ser feliz con los tres mundos que nos daría por el placer de amar a una mujer hoy le puedes cantar el corazón de una mujer los temas de grabaciones que tenemos por ahí también disponible en todas las redes sociales continuamos avanzando con más temas con los días ahí cerca de la recta final compadre así que aprovecho para bailar disfrutar rapidito porque hay aquí con nosotros aquí compañero de esta así es compadito vamos a seguir bailando ahí por contra ya se repite de cumbia porque para eso venimos y esta grabación es llevada por un hombre entero repite de cumbia compadre dice así compadito échale así Estoy llamando Para que no me quede Y cuando me quema Que el único corazón Que solo me conviene Pero es una presa Seguirá su corazón Y cuando solo sonido Seguirá mi la tele Como se va a liberar Yo te digo que no No me amaría Pero qué le voy a hacer Si no puedo perdonar Lo que aquí me enchufa Me diré cuando me quiere ver Pero dice cuando te pienso Me parece que además No me cuento descrito No me quise sentir Que falta aquí por dentro Otra vez intentaré A su voz lo llamaré Aunque me digan No me quise sentir ¡Gracias! 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 Este es el radeo, papá, este es el radeo. Ah, de la cuestión que lo comprasamos ahí con los bebés, papá, en la lista final. Claro que sigue en cada grabación y es cuando se llama la hora que implementa este. Hoy, en cueste, como duele, los temas hay que tener grabados con mi oficial, a mi compadito. Para que no se alzame con más temas, con más canciones, no se siente, compadre, que viene la siguiente, mi primo. Y esto es de grabaciones y dicen los colombios en Chihuahua. ¡Vamos al radeo! ¡Vamos al radeo! La mesa de feliz, la bonita pinceañera, jugó música y cerveza, y cante de donde quiera. Tengo muchos invitados, de los que varios colombios bailando yritamos, y al ¡Suscríbete al canal! 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 Si verdad, y échale a mi primo a Magnus y se le dio.